Miren hermanos, se limpian con ellos y ellos, ahí les ponen alas. Y cuando Cristo venga, ¿a dónde volarán? Hay que exhortar, hay que corregir, hay que aconsejar. Y cuando sea necesario, también hay que sacarla de bambú. Denle un aplauso al Espíritu Santo. No, miren, yo tenía como unas ocho alas de bambú en este coso y allá otras ocho. Los papás se las han llevado. Los papás se las han llevado. ¿Saben por qué, hermano? El hermano Leonel, yo creo que no había llegado. Estaba llena de baritas de bambú, como de este tamaño. Y los papás, miren, de una en una las han ido sacando para corregirlas, dicen. Que se las han llevado a botarlas, hermano. Se las han llevado a botarlas, miren, ven. Aquí estaba lleno de baras de bambú. Y los papás han venido a agarrar, miren como las tienen. Las han venido a sacar y dicen, para corregirlas, dicen. Y yo he mirado a los niños con la varita en la mano, pegándole a ellos, más bien. Le doy un aplauso al Señor, aleluya. Ajá. Yo he mirado a los niños, más bien, jugando, jugando. Ya le van pegando al papá. Y así está, hermano, la vida. Y aquí estamos. ¿Por qué es realmente lo que no le importa, pastor? No, le estoy contando mi historia. Cuando mi mamá lloró y derramó su alma llorando por mí, que me había encontrado. Yo dije, Señor, sí me ama mi mamá. Ahora pregúnteme. Y cuando venga mi madre y los venga a visitar, pregúntele cómo le fue a su hijo cuando se le fue para San Pedro Sula. Ah, pregúntele. ¿Para qué a mí? Ah, no se la perdonaban, hermano. ¿Y por qué me tuvieron que corregir? Para que no lo volviera a hacer. Porque mi madre le dio gracias a Dios que no me agarró un violador. Que no me agarró un asesino. Que no me mordió una culebra. Que no me comió un león. Y yo le doy gracias a Dios que usted aunque haya venido hoy, que no se lo ha comido el diablo. Y aquí está, vivito y coleando para la gloria y la honra del Señor. Aleluya. Y aunque la palabra duela, bendito sea Dios, que hay palabra de Dios en este lugar, hermano. No nos tiene que doler. Ahora, si andamos como andaba yo en San Pedro Sula, ¿cómo nos va a caer esta palabra? Dura. Pero aquí dice la Biblia, oiga, vienen días que tenemos que reconocer a que Dios le servimos. Tenemos que reconocer a que Dios le servimos, hermano. Miren. Barman Antonio que da risa a eso, pero es cierto. Miren, hermano, da risa. ¿Cómo serían las iglesias de antes que cuando la gente era mundana, solo lo volteaban a ver y le decían una orden? Y a todo el mundo firme. ¿Cómo serían las iglesias, hermano, antes? Imagínense, hermano. Yo me imagino que han de haber sido unos cultos pentecosteses de fuego, hermano. Miren qué lindo. Y hoy podemos volver a eso, nada más que pidiéndole a Dios que nuestros hijos nos llenen del Espíritu Santo, hermano. Amén, aleluya, aleluya. ¿Usted quiere hacer hijos malcriados o torques de las invergüenzadas? Amén, aleluya. Oiga. Allá estaba en la oficina cuando había un relajo aquí en la alabanza yo. Y le dije, Señor, eso es por falta de práctica. Y si mi hija no practica, voy a hablar con ella. ¿Ah? Que no se suba a hacer relajo. Ciertamente estamos aprendiendo, pero aprendiendo sin practicar. Imagínense que usted me diga, Pastor, présteme la vencita, que ando aprendiendo. Y no he practicado. ¿Ah? Mejor le doy ray, porque lo más seguro es que se va a matar. Y así son los que se suben al altar. No practican y quieren venir a pantallar. Aquí la gloria y la honra es para Dios. La alabanza es para Dios. La adoración es para Dios. Aleluya. ¿Ah? ¿Usted cree que yo le predico algo para que me miren a mí? Que Dios guarde mi alma. Pero mejor, hermano, tenemos que practicar. Para predicar, practique. Para predicar, haga algo, ore, ayude, busque a Dios en oración, en lectura bíblica. Por eso es que hay gente que viene y predica. No, dice, hoy sí se la voy a acomodar al pastor. Como él predica, hoy me las paga, dice. ¿Ah? No está haciendo nada. No está haciendo nada. Porque para predicar, hay que practicar. Miren. Para tocar el piano, hay que practicar. Sí, hermano. Yo le digo, vaya, yo tengo responsabilidad. Mi hermano Esther tiene responsabilidad. El hermano Jeremías, ya es un hombre adulto. Arturito, yo lo veo. Al hermano Leo, no lo veo yo, pero lo mira Dios. Amén. Aleluya. Dígame. Yo como padre, le digo a Arturo, cuidado, hijo. El hermano Esther, yo me imagino que le ha, yo como padre, miro a Brinny, desde la cabeza hasta los pies. Oiga lo que le digo. Y si usted me la mira con tacones aquí, regáñenme la que, después de que usted la regañe, yo ya no voy a regañar también. Pero hay madres, hermano, que no, ay hermano, ¿cómo va mi hija? ¿Qué le pasa? ¿Cómo va mi hijo? ¿Qué tiene, hermano? A mí me puede regañar, pero a su hijo no. A mí me puede regañar, pero a su hija no. A la congregación la exhorta, pero a sus hijos no. Que Dios, respeta al diablo, en el nombre de Jesús. Primero son sus hijos, hermano. Primero es su casa. Porque dice la Biblia, serás salvo tú. Entonces, primero es la casa. Pero vea que lindo, yo regañando a la iglesia, hay brindis desarmada aquí, como el diablo y los demonios. Yo regañando a la iglesia, hay Arturo como vago, ahí en la batería. Aleluya. Mire. No, hermano, honra a tu padre y a tu madre. Bendito sea el Señor. ¿Verdad que esto está duro, hermano? Pero está bueno. Para que usted mire, todo esto es parte de cuidar nuestro testimonio. Y así como miramos a los demás, hay que ver a los de la casa. Porque los van a avergonzar, hermano. Nuestros hijos, si no los corregimos, también. Ya terminé, pero les voy a preguntar cómo llamaba el tema. Una pregunta. El rey pregunta y tres siervos responden. ¿Por qué les predico así, hermano? Yo no sé, pero el Señor, yo le digo al Señor, allá en mi cuartito, el padre, hoy van a llorar, mis hermanos, cuando les predique. Y cuando ya estoy aquí, hermano, cambia la cosa. Porque yo le digo al Espíritu Santo, métete en mí, que no sea yo. Porque yo los puedo engañar, pero el Señor no. El hombre es mentiroso, pero el Señor no. Cuando un hombre, un rey pregunta, en la Biblia, hay tres siervos que le responden. Y les voy a leer esa lectura para que nos vayan. Daniel capítulo 3. Busquen a Daniel capítulo 3 para que miren a dónde está el tema. Gloria al Señor. Tenemos que alabar a Dios, hermanos, con un corazón limpio, en obediencia, con honestidad, aunque tengamos pruebas y luchas, pero tenemos que ser valientes y violentos. Bendito sea el Señor. Oiga lo que dice. Capítulo 3, versículo 8. Se lo va a leer rapidito. Oiga lo que dice, hermano. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones que al leo vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey, acubodosor rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adora en estatua de oro. Oiga, todo lo que le entronaban a esa estatua. Y la iglesia no quiere ni decir aleluya, gloria a Dios, al Dios que vive y que reina para siempre. Aleluya, mire, santo es el Señor, bendito sea Dios. Y el que no se postre y adore, se ha echado dentro de un horno de fuego ardiente. Aleluya, mire que tremendo, hermano, que tremenda esta situación, hermano. Y dice, mire, gloria al Señor, hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego, Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces, Nacubonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nacubonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la planta, del tamboril, del arpa, del saltello, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? ¿Sabe qué estaba haciendo el rey? Dándoles otra oportunidad. El rey, según él en su misericordia, dándoles otra oportunidad de que adoraran a su Dios y que se postraran ante la estatua. Miren qué bonito el corazón del rey, les estaba dando otra oportunidad. Pero miren, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Naucubonosor diciendo no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Verdad que el rey preguntó? Y miren lo que dicen en el 16, ¿cuántos eran? Tres. Tres. Le contestaron. El rey pregunta y tres siervos contestan. Aleluya. Mire qué facilito cayeron con la vacuna un montón de cristianos que hablan en lengua. Pastores, evangelistas, hermanos, misioneros. Aleluya. Mire, hermano. Y viene un microchip para la mano de los seres humanos. Oiga, viene un microchip, hermano. Y viene una escasez y la Biblia dice que va a llegar un tiempo que nadie va a comprar ni vender. Si no anda ese poquito de arroz en la mano metido. Aleluya. No crea que yo lo que le estoy hablando es locura o que lo quiero vender. Quiero apercibirlo de que esté listo porque Cristo viene pronto. Aleluya. Cristo viene ya. Él viene por su pueblo. Santo es el Señor. Aleluya. Mire, hermano. Aquí tenemos esta situación. Hermano. Y oiga, lo que le dijeron no es necesario que te respondamos. en el 17 dice esta palabra es aquí nuestro Dios. Oiga, como escribieron el Dios del Rey y el Dios de Sadrach. Ahí con una vez pequeña y con una vez grande. Como queriendo decir el Dios del Rey no es nada, no es nadie ni lo conocemos. Amén. Aleluya. Pero mire como le dijeron. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. ¿Sabe por qué? Porque Naucubonosor les había hecho una pregunta. ¿Ah? Naucubonosor les había dicho que Dios los podrá librar de mi mano y del horno. Mire que barbaridad, hermano. que Dios nos podrá librar de mi mano y del horno. Y estos hombres, oiga, la confianza, nuestro Dios les dijo Aleluya. Nos puede librar del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no sepas, y si no sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Aleluya. Mire que lindo, hermano. Oiga, qué bonito ese tema. El Rey preguntó y los tres siervos de Dios le contestaron. Y mandó en el 20 a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrán de Sabia del Nego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces, estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzados, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del Rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrán, Mesad y a Ben Nego. Y estos tres varones, Sadrán, Mesad y a Ben Nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Oiga, ¿cómo cayeron? Atados. Entonces, el Rey Nacubandozón se expandó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, no echaron a tres varones atados dentro del fuego. Ellos respondieron al Rey en verdad, el Rey, Aleluya. Mire, y él dijo que aquí yo veo cuatro varones, ¿cómo estaban? ¿Cómo estaban, hermano? ¿Y cómo los habían tirado? ¿Y cómo estaban? ¿Y cuántos eran? Hay poder en el nombre de Jesús, Aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús, Aleluya. Mire, qué lindo, hermano. ¿Cuántos eran? Cuatro. Aleluya. Aleluya. Mire, a nosotros los pueden contar así por numerito, por cabecita, pero le aseguro que el diablo mira a uno más con nosotros. Hay poder en el nombre de Jesús, Aleluya. El ángel de Jehová que estaba con estos tres, está con nosotros. Pero tenga cuidado de andarse doblando ante otros dioses. Tenga cuidado con caer en las mentiras del diablo. Aleluya. Mire, ¿Cómo qué le puede llamar Dios usted a ir con él pequeña para el mundo hoy, hermano Julio? El trabajo. Dígalo más duro. El trabajo. Mire, cuántos son fieles al trabajo, hermano. ¿Ah? ¿Cuántos son fieles al trabajo, hermano? Está lloviendo 100%. Aunque se maten en el camino, no se paran. Mañana va a caer granizo y va a hacer la pulgada cada pelota. Se ponen casco y se van en bicicleta. ¿Ah? Mire, hermano. Mire. Hermano, vas a trabajar a dos horas de aquí. No le importa, hermano. Y la iglesia a cinco minutos de la casa. ¿Qué cree que es eso? ¿Qué cree que es eso, hermano? Aleluya. ¿Cómo se llama su Dios? Dios. Aleluya. Aleluya. Amén. Cuéntenme, para que no se oiga la voz. ¿Qué otro Dios hay hoy en la iglesia, hermano? Fútbol. Santo, padre. Y aquí vienen a cantar cuando no hay fútbol. No sirvo a otro Dios. Sí. Ni tengo más tesoros. Tesoros. Ser lleno de tu espíritu. Es lo único que quiero. Me voy a bajar para acá. Hoy juega Messi, cristiano. Ahí lo vemos el otro domingo. el Señor reprenda al diablo. Mañosos. Arrepiéntanse que sus pensamientos no son mis pensamientos, mire el Señor. Miren, ¿ah? No vienen a la iglesia por quedarse viendo el partido. ¿Qué le importa si gana Honduras, gana México, quien sea quien gane? Usted gane su alma cuando Cristo venga, que lo halle firme allí al pie del cañón, hermano, diciendo amén, aleluya, aquí estoy, Señor. Pero si te haya jugando fútbol y si te haya abierto fútbol, ¿cómo te irá a ir, hermano? Padre Santo, que hay unos que ya están poniendo mire si van a ir a ver pelotas mañana. Le dicen al patrón, patrón, tengo una cita, dice. Y le hablo por mí. Yo antes era pelota, aficionado al fútbol. Hermano, y por ver partidos de fútbol, yo llegaba al trabajo y le decía, hermano, tengo a mi niño enfermo y tengo una cita a la una, a la una y media venía el Barcelona y el Real Madrid. Mirió un pastor, que Dios tenga misericordia de él y de mí. Se puso el vestido de el Barcelona, la camisa del Barcelona con tacos de Messi en el altar, que Dios reprenda al diablo en el nombre de Jesús, que se arrepientan, hermano. ¿Qué le están enseñando a la iglesia? ¿Ah? ¿Qué le están enseñando a la iglesia? Mire, hermano dice, mañana no voy a ir al trabajo. ¿Por qué? Porque es a las 6 de la mañana el partido, porque en otros países son otros horarios. Para allí sí pierden, pero ¿por qué a las 5 de la mañana no venimos al ayuno? ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es tu Dios? Mire, santo es el Señor, aquí no hay futboleros porque aquí hay palabra. Miren, hermano, sí, Señor. Y no se burle, se ha mirado a algunos viendo jugar pelotas, no se burle, oren por él, porque si Cristo viene se queda en el televisor. Otro Dios, hermano. Facebook. Santo Padre mío, mire, hermano, esos diositos son de pequeña, pero el Dios que le servimos lo quiere en la iglesia. A las 7 de la noche el miércoles, a las 7 y media en oración el viernes, a las 7 el sábado y a las 11 el domingo. Aleluya. Mire, pero mire, ven, llegan a las 9 del trabajo y se duermen a las 1 de la mañana adorando a su Dios. Y ahí mandan un mensajito. Hermano, Dios te bendiga que aquí y allá sin vergüenza saliste de ahí que Cristo viene. Mañoso, Cristo viene. Santo es el Señor, aleluya, porque te ama, te manda la palabra. ¿Sí, hermano? Se están 4 horas y como sienten remordimiento en el corazón dice, les voy a mandar un mensaje a los hermanos. ¿Ah? Se los mandan, hermano. ¿Por qué no te, mandate una foto aquí en la iglesia en cada servicio y vas a traer un alma con ganas de venir aquí también. Aleluya. Santo es el Señor, aquí lo hay. Mire, hermano, otro Dios, hermano, porque faltan 5 minutos y cobran 500 pesos por esos 5 minutos. ¿Cuál, hermano? El Tik, mire, hermano, santo Dios, el Tik Tok, ahora lo que sacan, hermano. ¿Cuántos saben de ese Tik Tok? ¿Viv? Tik Tok. Oiga, que el Señor te reprenda Satanás en el nombre de Jesús. Oiga, todo lo que sacan. ¿Viv? ¿Cómo crees que un cristiano va a andar de ticotero, de marihuanero? ¿Qué es eso, hermano? Nada de eso, hermano. ¿Cómo va a andar haciendo esas cosas, hermano? Haciendo payasadas de la palabra de Dios en esas cosas, hermano. ¿Cómo es? ¿Por qué no comparten la predicación que dio hoy temprano? ¿Bien? Uy, dice. Está predicando mi pastor si la comparto a mis amigos se hace mis enemigos, dice. ¿Bien? Vamos a ver, yo los miro ahí, dice, conectan, está predicando el hermano Eric, dice, mejor me voy para que no me miren mis amigos conectados allí, dice. Y compartir lo menos. ¿Les gusta Cachluna? Ajá. ¿Les gusta? Los mañosos de Facebook. Y a ellos sí hay, los comparten. Pero un alma no se la quiere ganar por la palabra. Santo es el Señor. Miren qué bonito. Gloria a Dios. Ahora, hermanos, el último Dios. Vamos a ver el último Dios y si está enojado, mejor le va a salir que me diga cuál es su Dios. El último Dios al que se le postran algunos. ¿Ah? ¿A cuál? ¿Al sueño? Al sueño. Miren. Al sueño, hermano. Al sueño, hermano. Miren. Y dejemos la comida. Para el próximo servicio. Aleluya. A ver. Miren un ayuno a ver si lo quieren hacer. Pero no les ponga un bufete enfrente. ¿Cómo se postran y se tiran y oran? Aleluya. No es por maldad, pero vean la que estamos. Vean la que estamos, hermano. Vean los caminos que andamos, hermano. Y somos la iglesia de Cristo. Ahora yo les voy a dar mi opinión. Les voy a dar mi opinión. Otro Dios que tiene en la iglesia. Las mujercitas y los mariditos. Si la mujer no se postra al marido, el marido se le postra a la mujer. ¿Ah? Si la mujer quiere, yo lo hago. Si mi marido quiere, yo voy. Que el Señor reprenda al diablo en el nombre de Jesús. arrepiéntanse. Arrepiéntanse. ¿Ah? Arrepiéntanse. Que la mujer no lo va a salvar ni el marido tampoco. Son una yunta como de bueyes, el que está casado. ¿Y cómo tiene que hablar la yunta de bueyes? Fíjese bien si no es con una burra que lo ayuntaron. Porque la mujer tiene que andar al lado del marido haciendo la voluntad de Dios, hermano. Y el marido al lado de la mujer haciendo la voluntad de Dios. Por esta palabra denle una vueltecita y dígale, Señor, cámbiame esta burra. Cámbiame este burro. Porque tenemos que andar haciendo el mismo paso en el arado. ¿Sí o no? Mira, para eso está la oración. Aleluya. Sí, Señor. Hay muchos dioses que se llaman esposa. Cuando Cristo venga, muchos le van a decir, señores, que yo estaba atendiendo a mi esposa. Si la tiene que atender, la tiene que cuidar, la tiene que amar, tiene que, hermano, haga lo mejor para su esposa. Pero también tenga cuidado que no vaya a ser su diosito con D pequeña. Y viceversa, tenga cuidado que su maridito no vaya a ser su diosito con D pequeña. Porque aquí, hombres y mujeres, tenemos que estar esperando al Cristo de la gloria, el que ha dicho vengo pronto. Aleluya. Y ya viene. Sí, hermano. Oiga, ¿por qué Dios dejó esa gran mensaje a ver nego? Solo le voy a dar los puntos. Número uno, vivían para Dios, como dijo Pablo. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Eso los libró del horno de fuego. Vivían para Dios. Punto número dos, amaban a Dios. Oiga, por su palabra. Porque Dios dice, yo amo a los que me aman. y me encuentran los que de madrugada me buscan. Y yo no desprecio a los que a mí vienen. Amaban a Dios. Aleluya. Otro punto, buscaban a Dios. Lo buscaban. qué lindo que es el Señor. Oiga, para que los fortaleciera, para pedir lo que iban a necesitar para cualquier tiempo, como el que les tocó en el horno. Buscaban a Dios. Otro punto, le obedecían a Dios. Hoy es una ofensa decir, no dejes de congregarse como a muchos los tienen de costumbre. Hoy para estos mañosos que me están viendo por Facebook, mañosos que son.